hola a los niños del instituto vamos a hacer un árbol de navidad con los elementos de la tabla periódica a mí me ha tocado realizar el níquel y comenzaré a hacer la n y la i que es el símbolo y haré algunos elementos de navidad como el papá noel una piruleta etcétera pondré su nombre que es el níquel y número de protones que es el 28 y ha empezado a decorarlo con purpurina colores navideños etcétera y este es el resultado el cromo es un elemento químico que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica su número atómico es el 24 y es utilizado especialmente en la metalúrgica este elemento de la tabla periódica es el manganeso se ubica en el periodo 4 y en el grupo 7 su número atómico es 25 y su masa atómica 54,94 el elemento químico que me ha tocado es el paladio el símbolo el pd el número atómico y 46 los principales materiales con los que voy a realizar este trabajo serán unos limpia pipas y silicona hacemos la forma de las letras y de los números cortamos los limpia pipas según la forma de los números y de las letras una vez recordados los limpia pipas pasamos a pegarlos de la forma de las letras y de los números mirad cómo va quedando una vez puestas las letras de paladio rellenamos lo que es la pd para la d he tenido que utilizar otro tipo de naranja ya que el otro se me había acabado así es como quedan las dos letras completas por último voy a poner los últimos recetas que va a consistir en hacer un marco del color lila será por aquí y así es como queda nuestro trabajo con el número atómico con el símbolo con el elemento químico y con las decoraciones He Instagram Swim I I I I I I ¡Gracias!